Muy buenas, soy J Fulgen y hoy os voy a enseñar a crear nuestras propias watch face customizadas No hace mucho os enseñé cómo instalar watch face personalizadas en el Amazfit Watch Y también creé una galería en Google Drive con todos los diseños que he ido creando y recopilando Pero también me han solicitado que explique cómo se diseña la web face desde cero Que la verdad que resulta bastante sencillo gracias a la página web de Fabio Barbón Y para ello tan solo necesitamos nuestro navegador del PC Bueno, ya en el ordenador tenemos que acceder a la página, como ya he dicho, de Fabio Barbón Dejo enlace en la descripción Y como ya vimos, aquí podemos descargar directamente todas las carátulas que van colgando los usuarios Podemos directamente descargar, como aquí podéis ver, el ranking de todas las que vamos creando Hoy lo que os quiero enseñar es a crear una desde cero A vuestro gusto, con vuestro fondo, con el display que más os guste Con los dígitos que más os gusten, con las agujas que más os gusten Y para ello nos vamos aquí, donde pone New Empire West Face Que significa una nueva carátula En limpio Entonces, lo primero será darle a preview Ahí sería lo que tenemos de base ¿Vale? Aquí podemos ver lo que nos sale de base Pero lo interesante del tema es que podemos seleccionar cualquier archivo que tengamos nosotros ¿Vale? Yo aquí tengo una selección de esferas ¿Vale? Que ya he descargado yo y he editado con Photoshop Y podemos insertarla fácilmente en nuestro reloj Ahora, una vez seleccionada Le damos a preview Y ya la tenemos insertada en nuestro reloj Ahora, ya toca configurar ¿Vale? Si quisiéramos eliminar o cambiar la imagen Pues simplemente en Change cambiamos la imagen Y en Remove, pues la eliminamos ¿Vale? Podríamos poner la imagen que nos dé la gana ¿Vale? Importante recortar los Recortar la imagen, ¿Vale? Justo a la medida que queremos que aparezca en el reloj Para que se ajuste perfectamente ¿Vale? Si no quedará descuadrado Ahora, aquí tenemos el apartado digital Aquí podemos seleccionar el color que queramos Para los dígitos Siempre para ver el cambio que hemos hecho Aplicado hay que darle a preview ¿Vale? Para ver el cambio que hemos hecho Podemos cambiar el tipo de letra ¿Vale? Mira, está el Aldrich Que a mí me encanta Porque da un efecto bastante chulo Llega así un efecto digital bastante guapo Pero bueno, todo esto son tipos de letra Hay, vamos, para aburrir Hay veces que es muy difícil decidirse Por el tipo de letra ¿Vale? Porque hay un montón Luego podemos seleccionar el tamaño de los dígitos Más grande, más pequeño, como queramos La posición horizontal o vertical Podemos subirlo más para arriba Bajarlo más para abajo ¿Que no queremos digital? Pues deseleccionamos Y lo cogemos la parte analógica ¿Vale? Estando habilitada Ya solo queda Elegir las agujas que más nos gusten Por ejemplo El número 1 Para hacerlo rápido Y los segundos número 1 Le damos a preview Y ahí tenemos el preview De nuestras agujas También podemos seleccionar Los marcadores Y nos saldrán Nuestros marcadores Hay un montón Tanto de marcadores Como de Como de agujas Todo esto son modelos de agujas de minutos Aquí tenemos modelos de agujas de la hora Igual manera Modelo de agujas de los segundos ¿Vale? Ahora venimos a los widgets ¿Vale? Ah bueno Tampoco No lo he dicho Podemos importar Si tenemos imágenes De Agujas de la hora De agujas de minutos O de agujas de los segundos Podemos importarlo Y también podemos importar Archivos WFZ Para su edición posterior Pero A mi realmente Los 2 o 3 WFZ Que he probado No he conseguido poder editarlos ¿Vale? Si creamos una WFZ desde cero La verdad es que funciona De las mil maravillas Pero editar una WFZ Que ya tengamos nosotros Importándola Yo no consigo que funcione Bueno Y aquí ya Pues tenemos los widgets Que podemos seleccionar Todo lo que queremos Que aparezcan Todos estos Que no pone circular Que pone solamente lo que es Son los que estáis viendo aquí ¿Vale? Es un iconito Y el valor ¿Vale? Podéis seleccionar lo que queráis Y desde aquí Tenemos el eje horizontal Y el eje vertical Para que podamos ponerlo A la altura que queramos Por ejemplo Ahora mismo aquí Tenemos la batería Que me queda tapando el logo Pues la bajo Hacia abajo Y la podemos poner Pues Por ejemplo Entre el día Y la fecha Lo ponemos a 238 Que es el mismo valor Y automáticamente Damos a preview Y bajará la batería Ahí está Y así Pues podemos configurar Lo que queramos Que no queremos que salga Por ejemplo Los pasos diarios Pues quitamos el daily step Preview Y ahí se aplica el cambio ¿Vale? Podemos modificarlo Todo Lo único que no podemos modificar Es el tamaño de la letra Y El color ¿Vale? Siempre va a ser de color blanco El icono siempre va a ser verde Y No podemos modificar el tamaño ¿Vale? Donde sí podíamos Modificar el tamaño En los dígitos De la hora digital Aquí en los widgets No se puede ¿Vale? Y luego tenemos Los widgets Circular ¿Vale? Que Es lo mismo Pero Os lo voy a enseñar Por ejemplo Hemos quitado Los pasos diarios Pues vamos a poner Los pasos diarios En circular ¿Vale? Ahí lo tenemos También se puede mover Tanto izquierda Derecha Como arriba Abajo ¿Vale? Aquí con las posiciones horizontales Posición Vertical Pero Tampoco se puede cambiar El tamaño del círculo Ni el tamaño De los De los Dígitos ¿Vale? Ni el color ¿Vale? Siempre va a ser Rojo y gris Y el dígito Blanco Bueno Y en principio Sería hacerlo A nuestro gusto Una vez que lo tengamos Terminado Pues ya la podemos Descargar Que se nos descargará Un archivo W FZ Y también Lo podemos Compartir En la comunidad De Fabio Barbón ¿Vale? Tendríamos que darle Un nombre Que no esté Usado ¿Vale? Le damos también Una pequeña descripción Y ya lo podemos Compartir Para que otros Usuarios Puedan descargarse Nuestro diseño Y ya os digo Podéis crear Cuantas Carátulas Queráis No hay límite Y es La mejor manera De llevar Nuestro Amazee Completamente A nuestro gusto Y Nada más ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?